Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la parroquia San Maicon, la casa del Señor. Por favor pongámonos todos de pie para dar la bienvenida a nuestro celebrante del día de hoy, el Padre José Rodríguez. Amén. Nos traerá su resplandor, nos traerá la luz de la paz, levántate, que está llegando, el Señor viene ya. Levántate, que está llegando, el Señor viene ya. Amén. 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 conocido por el anuncio del ángel, la encarnación de tu Hijo, lleguemos por medio de su pasión y a su luz, a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que viva y reina contigo la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Señor a Natán y le dijo, ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda decir esto, ¿piensas que vas a ser tú el que me construya una casa para que yo habite en ella? Yo te saqué de los apriscos y de andar tras las ovejas para que fueras el jefe de mi pueblo Israel. Yo estaré contigo en todo lo que emprendas, acabaré con tus enemigos y te haré tan famoso como los hombres más famosos de la tierra. Le asignaré un lugar a mi pueblo Israel. Lo plantaré allí para que habite en su propia tierra. Vivirá tranquilo y sus enemigos ya no lo oprimirán más, como lo han venido haciendo desde los tiempos en que establecí jueces para gobernar a mi pueblo Israel. Y a ti, David, te haré descansar de todos tus enemigos. Además, yo el Señor te hago saber que te daré una dinastía y cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre y consolidaré su reino. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí y tu trono será estable eternamente. Palabra de Dios. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Porque dije tu misericordia es un edificio eterno. Más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Señor, Señor. Señor, seré una alianza con mi elegido. Jurando a David, mi siervo. Te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Él me invocará, tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Le mantendré eternamente mi favor y mi alianza con Él será estable. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. 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 Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, a aquel que puede darles fuerzas para cumplir el Evangelio que yo he proclamado predicando a Cristo conforme a la revelación del misterio mantenido en secreto durante siglos y que ahora, en cumplimiento del designio eterno de Dios, que he quedado manifestado por las Sagradas Escrituras para traer a todas las naciones a la obediencia de la fe al Dios único, infinitamente sabio, démosle gloria por Jesucristo para siempre. Amén. Palabra de Dios 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 Yo soy la esclava del Señor que haga en mí lo que has dicho Aleluya, Aleluya, Aleluya Que el Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio de San Lucas En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Calibera llamada Nazaret A una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José La virgen se llamaba María Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir el semejante saludo El ángel le dijo No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios Vas a concebir y a dar a luz un hijo Y le pondrás por nombre Jesús Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo El Señor Dios le dará el trono de David, su padre Y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reinado no tendrá fin María le dijo entonces al ángel ¿Cómo podrás hacer esto puesto que permanezco virgen? El ángel le contestó El Espíritu Santo, el Espíritu Santo descenderá sobre ti Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Por eso el santo que va a nacer de ti Será llamado Hijo de Dios Ahí tienes a tu parienta Isabel Que a pesar de su vejez Ha concebido un hijo Y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril Porque no hay nada imposible para Dios María contestó Yo soy la esclava del Señor Cúmplase en mí lo que me has dicho Y el ángel se retiró de su presencia Palabra del Señor Hermanos, hermanas Hemos llegado ya al cuarto domingo del tiempo ordinal Tiempo de Adviento Y si recuerdan como dijimos en la charla de Adviento Que el Adviento lo podemos dividir en dos partes Una primera parte que va del primer domingo de Adviento Va hasta diciembre 16 Y el enfoque está en la segunda venida de Cristo Y los profetas son los pioneros y los personajes en ese anuncio Pero, bueno, hablan de la venida de Cristo Pero el enfoque también está bastante en la segunda venida Y el mismo Jesús que promete venir Pero en esta última semana de Adviento Que es la segunda parte del Adviento El enfoque está en la primera venida Y el personaje que más se resalta en esta última etapa Es la Virgen María La Virgen María, como el resto de los ciudadanos del pueblo de Israel Esperaban la venida del Mesías Pero algo importante que hay que subrayar Es el cómo de esa espera Cómo se prepara la persona para esperar al Mesías Y recibirlo en su propia persona Y la Virgen María lo supo hacer muy bien Ya el mismo Dios la preparó a ella Eligiéndola y salvándola de una manera preventiva Como se ha dicho en el dogma de la Inmaculada Concepción Que el Señor redime a la Virgen María De una manera preventiva Pero antes de su concepción El Señor que ya la ha pensado La ha amado Y luego la crea La llama a la existencia Ella es concebida sin pecado original El mismo Dios ya la prepara Para recibir al Mesías Pero luego ella De manera personal Se prepara para la venida del Mesías Y la que no tuvo pecado original También de manera libre Elige Tampoco no cometer pecado Y permanece limpia Pura de cualquier pecado personal Y de esa manera Ella se ha preparado para recibir al Mesías De esta manera Cuando el ángel se ha enviado a esta Virgen María Ella está pronta Para responder de una manera positiva A la palabra del ángel Y entonces La Virgen María es modelo para nosotros Modelo de espera Modelo de vida Y de espera Y de adviento Por tanto Si revisamos un poquito Estas palabras del ángel A la Virgen María Nosotros podemos descubrir El contenido de esas palabras Y luego Traerlas Al presente Y aplicarlas A nosotros mismos El ángel Saluda a la Virgen María Y podemos extraer Esas tres frasecitas del ángel Alégrate Llena de gracia El Señor está contigo La primera Alégrate Alégrate El tiempo en que está pronunciada Esa frase es En imperativo Alégrate Un imperativo Claro que nosotros sabemos que un imperativo es No algo Si quieres hacerlo Si no Una orden Cuando usted le dice a su hijo Haz tal cosa Y si no lo hace ¿Qué pasa? Como que ya le fue más madurito ¿Verdad? Y algo pasa Entonces Ese alégrate Para la Virgen María No es Un si quieres Un opcional Es un mandato Y está llamada A vivir esa alegría Alégrate Es El mismo tiempo Que utiliza Jesús Para llamar a sus discípulos Pedro Andrés Los hijos del severeo Mateo Sígueme Y ellos inmediatamente Dejándolo todo Lo siguieron Muy imperativo Es Para actuar inmediatamente Cuando el ángel saluda a la Virgen María Alégrate La está invitando A actuar inmediatamente Pero es Entonces En ese momento La Virgen María está llamada Eso A vivir la alegría Pero no una alegría externa Sino una alegría Que brota Del interior del corazón Alégrate Y la Virgen María Va a mostrar esta alegría después Por ejemplo Cuando ella visita A su prima Isabel Después de las palabras De Isabel La Virgen María Prorrumpe También así En una exclamación Se alegra Mi espíritu En Dios Mi salvador La Virgen María Proclama La alegría Que lleva adentro Es Como quien Ok Ha recibido Un premio grandísimo Y está viviendo Una alegría grandísima Que Desea compartirla No se la puede quedar Como los discípulos Cuando se ha encontrado Un resucitado Inmediatamente Corren A anunciar Esa alegría O como La samaritana Que se encuentra Con aquel hombre En el pozo de Jacob Y corre A anunciar A los suyos Me he encontrado Con alguien Que me ha dicho Todo Y ha evangelizado Medio mundo A su pueblo Es Cuando se lleva Una alegría Dentro Se comunica Y la Virgen María Está experimentando Esa alegría Y la proclama Se alegra Mi espíritu El Dios Mi salvador Esta misma alegría Es la que Los ángeles Le comunican También a aquellos pastores Cuando ya Ha nacido El niño Jesús Y Los ángeles Visitan A unos pastores Y les dicen Les comunico Una gran alegría Un niño Les ha nacido En Belén Les traigo Eso Les comunico Una gran alegría Y les da las pistas De como lo encontrar Pero les comunico Una gran alegría Es la alegría Entonces Es que No solo la Virgen María Experimenta La experimentó Claro Incluso el mismo Juan el Bautista En el vientre De su madre Isabel Cuando Escuchó el saludo De la Virgen María El niño Saltó de gozo En su vientre Es que Al contacto Con este niño Y al contacto Con la Virgen María Todos experimentamos Esta alegría Luego En la siguiente frase Del anuncio Del anuncio Del anuncio Encontramos El fundamento De esta alegría De la Virgen María Alégrate Llena de gracia La Virgen María Experimenta Una gran alegría Porque ella es Y es la mujer pura Por excelencia La llena de gracia Desde siempre Desde el primer instante En que el Señor La llama A la existencia Y se conserva Siempre En estado de gracia En santidad Por eso Llena de gracia Es ya como su nombre Su ser Ella es La llena de gracia Y Es el fundamento De su alegría Por eso Los santos Son estas personas Que siempre Rehusan de alegría Porque Su vida Y su tesoro Está en el Señor Y estando en el Señor Viven siempre En estado de gracia Y procuran vivir Siempre en estado de gracia Es precioso Por ejemplo Que en algunas ocasiones Cuando Recuerdo que la seminarista Visite más unas Íbamos Y acompañamos a un sacerdote A celebrar la misa A un convento De clausura Y Solo podíamos Mirar las monjitas Claro Por unas rejas Y por ahí Ver su rostro Y en algún momento Nos preguntábamos ¿Cómo estas monjitas Que decidieron Estar encerradas Y no salir De esta casa No vivir allá Ni afuera En el mundo Y antes Seguiden encerrarse aquí Tienen un rostro Tan Tan alegre Experimentando Una profunda alegría Que se les ve En su rostro ¿Cómo es posible? Claro Solo Viviendo En el Señor Y procurando Vivir en estado De gracia Se puede Entender El porqué De esa De esa expresión Y de esa forma De estar en el mundo De vivir su existencia Y la luz María Lo vive así En estado de gracia Por eso La alegría Brota De lo profundo De su ser Y ese ejemplo Para nosotros También Para vivir en estado De gracia Y que nos alegremos Viviendo en estado De gracia Pero luego La tercera frase En el saludo del ángel Ok Alegra De llena de gracia El Señor Está contigo Esa expresión Es algo que Tiene también Sus precedentes En el Antiguo Testamento Y también En el Nuevo Testamento Es la expresión Con la que el Señor Invita Cuando llama A alguien Por ejemplo Cuando Llama a Moisés Para ir a sacar A los israelitas De Egipto Moisés Se siente pequeño Y dicen Pero ¿Quién soy yo Para ir al faraón Y sacar Al pueblo de Israel? Y el Señor Le dice Yo estoy contigo No temas Yo estoy contigo Y es la promesa Que el Señor Le hace también A otros Profetas A Isaías A Jeremías No temas Yo estoy contigo Porque Ante una vocación Y ante La grandeza De un trabajo Nosotros nos podemos Sentir pequeños Como lo hace Moisés Y entonces Sentimos que Es muy grande Esa misión Para nosotros Pero el Señor Siempre nos dice No temas Yo estoy contigo Y el ángel Se lo pronuncia A la misma María Yo estoy contigo El Señor Está contigo Y Es la promesa También que Jesús Resucitado Le hace a sus discípulos Cuando les dice Vayan por todo el mundo Y anuncie la buena nueva O dicen En nombre del Padre El Hijo El Espíritu Santo Y yo estaré Con ustedes O más bien Le dicen presente Yo estoy con ustedes Todos los días Hasta el fin del mundo Palabras Que Jesús Resucitado Pronuncia A los apóstoles Y en los apóstoles A toda la iglesia A cada uno De nosotros Yo estoy contigo Todos los días Hasta el fin del mundo Son palabras Pronunciadas Para nosotros Hoy Yo estoy contigo Así que Son palabras Que el ángel Se las pronuncia La misma María Que el Señor Está contigo Y son para nosotros Hoy Así que No tenemos Por qué temer En la vida Habrá situaciones Difíciles En la vida Pero El Señor Siempre nos invita A no tener miedo El maligno Si que busca Meternos miedo Y el miedo Cuando es Demasiado grande Paraliza Y es Insano Y detiene La misión A la que el Señor Nos ha llamado Así que Con los miedos También hay que tener Cuidado Hay que enfrentarlos Y escuchar Siempre la palabra Del Señor Así imperativo No temas Yo estoy contigo Así que Bienvenidos a la casa Del Señor Nuevamente No temas El Señor Está con nosotros Yo lo pude Preguntar estos días Con Monseñor Claro Saben que Cogió el virus Pero No se puso Mal Sobrevivió Y Luego de pocos días Yo lo escuché Ya cantando En la cocina Y me dijo Ok Voy aquí Y hasta sano Está muy bien Y luego Entonces ya En acción Y luego Aunque yo he estado Con él Compartiendo Me he hecho Varios test Y todo negativo Entonces digo Gracias Señor Porque también Tú me has librado Así que No temas El Señor Está contigo El Señor Está con cada uno De nosotros No temas Y celebraremos La Navidad Juntos Con esa alegría Que el Señor Invita a la Virgen Y la alegría Con que También El Jesús Resucitado Nos invita A nosotros A vivir Nuestra existencia Y más ahora En Navidad Que nos nace Este niño Que quiere nacer De cada uno De nosotros Para traernos La alegría Que brota De los profundos El corazón De sentirnos Redimidos Viviendo En estado De gracia Amén 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 Hacemos nuestra profesión De fe Creo En un solo Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra De todo lo visible y lo invisible Creemos un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios, luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero Incentrado, no creado De la misma naturaleza del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra del Espíritu Santo Se encarnó de María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa fue crucificado El tiempo de Apóstol Pilato Padeció y fue secultado Y resucitó al tercer día Según las Escrituras Y subió al cielo Y está sentado a la derecha del Padre Y de nuevo vendrá con gloria Para buscar amigos y muertos Y su reino no tendrá fin Creemos en el Espíritu Santo Señor y Ador de Vida Que proceda del Padre y del Hijo Que con el Padre y el Hijo Reciba una misa maduración y gloria Y que habló con sus objetas Creemos en la Iglesia Que es una santa, católica y apostólica Confieso que hay un solo aburrísimo Para el perdón de los pecados Espero la resurrección de los muertos Y la vida del mundo Y damos hermanos el auxilio del Señor Para que apiarrado del pobre y del indigente Venga a salvar a todos sus madres A cada petición responderemos Señor, escucha nuestra oración Señor, escucha nuestra oración Para que todos los fieles Se dispongan a recibir a Cristo Como lo recibió María Y como ella Conserven sus palabras en el corazón Roguemos al Señor Para que aquellos hermanos nuestros Que han abandonado las prácticas cristianas Pero acudirán a la Iglesia En las próximas fiestas de Navidad Descubran la buena noticia del Evangelio No como un rayo fugaz en la noche Sino como luz permanente Que ilumina y alegra toda la vida Roguemos al Señor Señor, escucha nuestra oración Para que las fiestas del nacimiento del Señor Alejen las tinieblas de quienes viven Sumergidos en dudas e incertidumbres Y culmen los deseos de quienes se sienten Descorazonados y tristes Roguemos al Señor Señor, escucha nuestra oración Para que el nacimiento de Cristo Nos ayude a renunciar a los deseos mundanos Y a vivir sobria y honradamente Esperando la aparición definitiva del Señor Roguemos al Señor Señores, escucha nuestra oración Para que los catecúmenos y los candidatos Preparen sus corazones Para la venida del Señor A través de la oración diligente El estudio y las obras de caridad Roguemos al Señor Señores, escucha nuestra oración Para que Jesús Nuestro Señor que viene a salvarnos Llame a los jóvenes A su servicio como sacerdotes Religiosas y religiosos Roguemos al Señor Señor, escucha nuestra oración Por todos nuestros hermanos Por todos nuestros hermanos enfermos Especialmente por Cecilia Castillo Edwin Méndez Isa Viloria Familia Martínez Y Silvia y Víctor Cárcamo Para que encuentren en Cristo El médico divino Que sana y da vida Y la sanción Y la sanción Roguemos al Señor Por todos nuestros difuntos Especialmente por Marvin Lara Beatriz Suárez Roberto Salgado Para que Jesús que viene A salvarnos Los lleve a gozar A la vida eterna Roguemos al Señor Dios de bondad Y de misericordia Que eliges a los humildes Para llevar a términos Los recibos de salvación Escucha nuestras plegarias Y concede a tu iglesia Los dones del Espíritu Santo Para que A imitación de María Acoja a tu hijo El cuerpo de vida Y se alegre como madre feliz De una descendencia Santa e incorruptible Con Jesucristo Nuestro Señor Amén Dios de sal de María El Señor es contigo Santa madre de Dios Dios de sal de María El Señor es contigo Santa madre de Dios Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios de sal de María Dios de sal de María Llena eres de gracia El Señor es contigo Santa madre de Dios Dios de sal de María Llena eres de gracia Dios de sal de María El Señor es contigo Dios de sal de María Santa madre de Dios Santa María Santa María Ruega por nosotros Nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Dios de sal de María Dios de sal de María Llena eres de gracia Llena eres de gracia Que santifique Señor Estos dones Colocados en tu altar El mismo Espíritu Santo Que reclutó Por su poder El seno de la vida Aventurada Virgen María El Señor es contigo El Señor es contigo Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracia Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor Nuestro A quien todos los profetas Anunciaron Y la Virgen Esperó un inefable Amor de Madre Juan el Bautista Anunció su próxima venida Y lo señaló después Ya presente Él mismo Es quien nos concede ahora Prepararnos con alegría Al misterio de su nacimiento Para encontrarnos así Cuando viene Relando en oración Y cantando gozosos Su alabanza Por eso Con los ángeles Y los acángeles Con los tronos Y dominaciones Y con todos Los coros celestiales Cantamos Sin cesar El ritmo de tu Santo, santo Santo es el Señor Dios poderoso Los ángeles Del universo Los cielos y la tierra Los ángeles De tu gloria El día house Santa San Alz E Y Son Son Un Sky Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes». Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados». Amén. 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 que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo huerto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevan a su conexión con la caída. Acuérdate también de nuestros hermanos que se duvieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos divierten tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, por él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 por los siglos, amén, 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 amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase voluntad de la tierra como en el cielo, dadnos hoy nuestro mal de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación ni en la luz del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda preocupación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestros salvadores Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad que vivas y reinas por los siglos de los siglos y la paz del Señor les dejo Señor Jesucristo que nos dejes caer en la tentación bendecirnos que nos dejes caer en la tentación y la paz del siglos de los siglos de Dios que quita el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos, danos danos la paz danos, danos danos la paz danos la paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor que el pecado del mundo danos la paz 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 amenos la paz danos la paz danos la paz danos la paz tal driver hay y durte y durte de luz Dziękuję Y en Sinaí reviste la ley, oh ven y libramos con tu poder. Amírate, oh Israel, vengan en la mano. Oh ven, raíz del tronco de Jesús, has dado como signo salvador. Amí los pueblos flaman, Señor, ven a librarnos ya no tardes más. Amírate, oh Israel, vengan en la mano. Amírate, oh ven, raíz del tronco de la casa de Israel. De las tinieblas esclavitud, libera a los cautivos con tu luz. Amírate, oh Israel, vengan en la verdad en la mano. Amén. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles 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 Bueno, también recordarles siempre seguir viviendo la Navidad el 24 de diciembre por la noche la misa va a ser a las 12 y las 8 en español así que quien quiera vivir esa noche de Navidad un poquito de sacrificio como para otras horas de sueño pero tendremos la alegría en el corazón de celebrar el Espíritu del Señor y luego 25 a la misa del día a la 1 de la tarde como si fuera domingo así que que son invitados a celebrar el Espíritu del Señor San Miguel Arcángel defiéndenos en la batalla que sea nuestro amparo contra la proporcionalidad de acecharse del demonio al cual te pedimos oh Dios que lo reprendas y lo mantengas bajo tu imperio y tu príncipe de la milicia celestial con el divino poder que Dios te ha concedido arroja al infierno a Satanás y a nosotros los espíritus malignos que andan dispersos por el mundo buscando la perdición de las almas Amén el Señor está con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre y Hijo y Espíritu Santo en el cielo sobre todos ustedes pueden ir en la paz del Señor mi alma glorifica al Señor mi Dios cosas en mi Espíritu y mi Salvador Él es mi alegría y mi plenitud Él es todo para mí ha mirado la majestad de su sierva muy dichosa me dirá en todos los pueblos porque me ha hecho grandes maravillas el que todo puede en tuyo Dios no es tanto me habla glorifica al Señor mi Dios cosas en mi Espíritu y mi Salvador Él es mi alegría en mi plenitud Él es todo para mí su credencia se derrama por los siglos sobre aquellos que le temen y le aman desplegó su gran poder de su derecha disperso a los que piensan que son algo me habla glorifica al Señor mi Dios gozas en mi Espíritu y mi Salvador Él es mi alegría es mi plenitud Él es todo para mí derribó a los protegidos de sus tronos y ensalzó a los humildes y a los pobres los sangrientos se saciarán de sus bienes y alejó de señas mi mamá grito me habla glorifica al Señor mi Dios gozas en mi Espíritu y mi Salvador Él es mi alegría es mi plenitud Él es todo para mí 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 Gracias por ver el video.